Hola amigos y amigas, bienvenidos a la otra cara del deporte. Bueno, por fin acá estoy con mi amigo. Un saludo por favor. No quiere saludar porque está... es en español esto. ¿Social? ¿Social? Hola. Muy bien. Ahí estamos jugando tenis. Otra cosa no se puede jugar. Pero bueno, de a poquito vamos volviendo. El deporte es necesario. Algunos de los gobernantes dicen que no es necesario. Obviamente que es necesario para no quedar... para no estar tan gorditos, para poder practicar deporte. Acá dice en la Florida, pero no estoy en la Florida. No les voy a decir dónde estoy porque si no después me mandan cosas feas. Pero bueno, les mando un saludo a todos. Se sigan cuidando. Pero vamos a empezar a hacer deporte. Es necesario. Queremos fútbol, queremos básquetbol, queremos fútbol americano. No sé. Se ponen alguna máscara. O sea, hagan lo que quieran, pero se necesita. Esa tontería de estar jugando PlayStation, la verdad es una locura. Una locura total. Estoy totalmente en desacuerdo. Así que sigan participando y nos vemos. Bye.